Ahora voy a mantener un almuerzo con el comandante Fidel Castro y con el presidente Raúl Castro. Y luego seguramente me reuniré con los familiares de mi compañero Hugo y mi querido amigo Hugo Chávez. Y bueno, luego que se les ver los comentarios, pero nada más que eso, esto no es una visita para hacer comentarios ni entrevistas, sino simplemente de solidaridad y acompañamiento con quien es un amigo, un compañero y ayudó tanto a la República Argentina cuando nadie le ayudaba. ¿Qué sabe de su estado? Muchas gracias.